Muy buenos días amigos, muy buenos días Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Hoy voy a hacer una predicción para el amor, para los sentimientos para el signo de Tauro, para los amigos de Tauro Vamos a ver cómo están las energías para vosotros, para los amigos de Tauro Ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y que me da mucho gusto de invitaros a suscribiros al canal si os gusta el canal si os gusta el contenido, ¿vale? Y simplemente pues si queréis suscribir, le dais a la campanita y así siempre estaréis informados de todos los vídeos que vaya subiendo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y empezamos Vamos a ver la energía que tienen las cartas cósmicas del cosmos para vosotros, para los del signo de Tauro los amigos y amigas de Tauro Vamos a ver la energía que tienen para esta semana de septiembre Bueno Para algunos de vosotros os veo con la sensación de haber dado mucho en una relación con la reina de oros tú has contemplado mucho una relación la has dado mucho en una relación te has hecho incluso castillos en el aire con una relación pero esta persona o este movimiento o esta sensación este sentimiento por decirlo así no te ha sido como correspondido del todo como tú querías ¿vale? como tú querías no a lo mejor ha habido pasión pasión de besos de abrazos cosas así ¿no? pero lo que es no te has sentido como apoyado o apoyada no te has sentido como seguro o segura una sensación que no acaba de cuadrar con esta relación hay algo en esta relación que estáis lidiando algunos amigos de Tauro que no está cuajada todavía aún faltan cosas es como si tuvieras que educar tú a la persona especial tuya en el amor quizás no tiene mucha experiencia quizás no ha tenido relaciones sinceras y sabe poco cómo tratar o cómo llevar una relación el toma y daca que digo yo ¿no? un día por ti otro día por mí y sin estirar mucho la cuerda porque si no se rompe ¿no? el amor es generosidad el amor es tolerancia el amor es mirarse a los ojos y decirse la verdad quizás tienes que hacer no tú tu pareja especial tú tienes que hacer un aprendizaje pero yo creo que lo tienes que llevar tú a tu terreno ¿vale? lo tienes que llevar tú a tu terreno para que esta persona se amolde un poco a lo que es una relación porque no se le ve con energía de amor se le ve con deseo se le ve con gracia se le ve con pasé hacerlo bien pero no tiene ese fundamento que lo tienes tú y tú lo estás pasando un poco mal porque tú estás como intentando darle oportunidad intentando llevándolo más o menos por un camino a esa relación pero de momento no encuentras el qué no encuentras el qué no encuentras el qué porque tienes la reina de espadas también tienes tienes esa parte tuya porque tú eres una persona más bien simpática de buen carácter ¿vale? también no tiene mal carácter pero cuando se enfada la verdad cuando se enfada es cuando sale todo ¿no? pero también tienes un aguante porque yo te veo con la reina de espadas te veo que tienes mucho aguante pero claro amiga mía amigo mío el aguante a veces cae y si cae ya no va a ser lo mismo o sea tú das 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 e intentas y luchas pero cuando ves que la persona no reacciona tú también te desanimas por eso te digo que es una energía también de frío es una energía de corte en esta relación vamos a ver qué más que decir las cartas cómicas si algo tiene ese tarot y si algo tiene esa lectura y con la gracia que yo le doy también a las cartas es que dice las cosas como son a veces mejor a veces peor pero la verdad siempre por delante aunque no duela pero por delante dijo un sabio que más vale vivir en la verdad 100 años que no desvivir en la mentira 1000 vamos a ver el príncipe de bastos mira el príncipe de bastos nos habla de un nuevo amor nos habla de una llegada de un amor si no lo agradece es una persona más bien de fuego con la energía de fuego que viene a construir algo contigo Tauro si no lo tienes ya en tu en tu en tu corazoncito vale en tu vida de amor es una persona que viene a construir contigo tiene una energía de fuego pero también tiene una energía de tierra como tú y qué quiere decir esto que viene a construir algo algo muy bonito quiere quiere una familia contigo quiere un hogar quiere una vida en continuo contigo sois dos personas que por energía os lleváis muy bien vale aunque a veces eres tú más bien el que tiene que poner el punto y la ahí en muchas situaciones porque es una persona también que se ilusiona vale es un poco ilusionado en cualquier cosa se ilusiona se hace como castillos en el aire o se deja convencer y tú tienes que estar un poco ahí pues como marcando un poco la situación pero es una es una relación muy bonita empieza desde abajo de lo que es la amistad en lo que es el amor de compañeros tanto como personas y luego la transparencia que hay en sentimientos y sobre todo en voluntad esta persona te lo cuenta todo es sincera quiere quiere no quiere fracasar contigo tiene mucho miedo de que pase algo de que no sé alguna energía alguien se meta por el medio tiene mucho miedo por parte suya y por parte tuya porque quiere vivir este amor bonito para siempre está así en esa y eso es muy bonito Tauro si tú estás lidiando con una persona así de verdad que te tengo que felicitar porque poca gente se encuentra así con ganas de luchar en una relación con ganas de construir con una sinceridad con echar para adelante eso es precioso eso es una unión para siempre y cuando hay amor no hay nada que lo pueda romper por eso hay que tener mucha confianza en la pareja sobre todo hablar como habláis vosotros os lo contáis todo y eso es perfecto yo eso lo veo muy bonito lo veo muy marcado yo veo eso si todavía también he visto si todavía no lo tenéis pero tenéis pensamiento de tener familia lo veo muy marcado ¿vale? de querer tener un hijo o una hija es un sentimiento que está por ahí ¿vale? te diría que es más por si tú eres si tú eres mujer de Tauro y tu pareja es un chico ¿no? y que eres una criatura yo lo veo más inclinado de que tiene más ganas que tú tú no es que no tengas ganas simplemente tú eres más celebrar para que tú me entiendas tú eres más pues bueno tú no es decir oye que un bebé se traiga al mundo pero se tiene que traer con una garantía económica social parental o sea tú eres más de ¿vale? y esta persona es más ilusionada es más el el golpe de la ilusión y que venga como venga pero la ilusión ¿me entiendes? para que tú me puedas entender ¿no? y lo veo lo veo así con estas cartas la verdad que son son cartas muy bonitas la verdad que me ha gustado lo que he visto y lo veo para tiempo y lo veo sois dos en uno y eso está muy bonito hoy en día de verdad si has encontrado una ilusión esa ilusión nos puede hablar de una persona de Capricornio nos puede hablar de una persona también de Leo son personas muy entrañables cuando se encuentran a su alma gemela porque también la podéis encontrar o sea hay personas que ya han encontrado su alma gemela aquí nos habla de los amigos de Tauro que puede ser que se han quedado en el silencio del amor hay algunos que pasaron una historia del pasado una ruptura del pasado que les marcó tanto así que les marcó que no han podido pasar la página nos habla de eso nos habla que ha sido conociendo gente ha ido llenando huecos como parches no en el corazón para no sentirte solo para no sentirte no amado o no amada pero no has dado página todavía tienes el recuerdo de esa persona que te hizo daño que no pudo ser pero tú la amabas tú la amabas esta persona te amó por un tiempo pero luego ya no tenía el mismo sentimiento por eso se alejó y por eso fue la ruptura eso todavía no está superado y te habla de avanzar en las devastas te habla de trabajar esta sensación de avanzar de tirar para adelante de sentirte otra persona no vivir en los recuerdos del pasado el pasado se fue hay que vivir el presente y el futuro porque con esta energía nunca avanzarás en la línea del amor también te dicen te vendrá gente de cara con amor con expectación pero no la reconocerás porque todavía estás con el sentimiento de esa persona del pasado irá comparando sin darte cuenta y eso será minimizar tus sentimientos hacia el futuro lo bueno que tiene el futuro para ti lo irás haciendo en pequeño por pensar en la persona del pasado o sea es olvidar es plantarse un día y decir se acabó y si tienes que empezar todavía por borrar fotos cuadernos escrituras cosas de recuerdo olvídalo todo bórralo todo empieza desde cero y empieza a caminar con tu pensamiento y con tu energía por mucho que te duela esto hoy te dolerá pero mañana te hará muy feliz ¿vale? muy feliz perdón es que estoy con las alergias bueno Tauro vamos a seguir vamos a ver qué quieren decir más las cartas cómicas para el amor para ti en esa semana de septiembre amigos y amigas de Tauro vamos a ver las alergias que tienen para ti las cartas vamos a ver bueno vamos a ver se torcieron el as de oros del ermitaño y la templanza no el príncipe de oros lo que pudo ser el ojo ¿no Tauro? aquí yo veo mucha soledad con la carta del ermitaño y la carta del tres de espadas veo mucha soledad hay alguien que se quedó esperando en el pasado tal vez es una energía de amor que sí que hubo amor pero que por circunstancias esa persona no te correspondió o simplemente no quiso seguir más por circunstancias apersas a lo que es a veces la pareja te has quedado pensando en el pasado te has quedado como hay quieto como si ya tu vida sea como soledad como no lo vives mal no te lo vives mal la soledad pero has hecho como un camino en eso de no conocer a nadie de que así estás mejor eso son fachadas eso son partes que se le ponen el corazón para no sufrir te tienes que atrever a sufrir te tienes que atrever a pasar a reconocer lo que te hizo mal y lo que te hizo bien y a luchar por lo que tú quieres el miedo no te deja avanzar en esta relación pero no ahora hace mucho tiempo que no te deja avanzar hasta que no te des cuenta realmente de lo que sientes por esa persona y quieras luchar por esa relación seguirás en la misma tónica porque aquí es un sentimiento de tres de espadas me han hecho daño no me ha salido bien no vuelvo a confiar todo me sale igual ya me para qué o sea un pesimismo con la carta del ermitaño audaz entonces es un camino que tienes que hacer tú solo aquí no no hace falta que salgas con nadie si tú empiezas a salir con alguien o intentas tener una relación amorosa con el tres de espadas todavía estás sufriendo por una persona tú todavía tienes en la cabeza una persona y en tu corazón también se lo puedes negar al universo si quieres se lo puedes negar a los dioses como tú quieras pero tú estás todavía con ese sentimiento de esa persona y tienes que afrontar si realmente tiras para adelante con esta relación o simplemente soltar y si sueltas también te digo una cosa soltarás también el corazón y al soltar el corazón y los sentimientos te puedes dar la oportunidad de conocer a otra persona te puedes dar la oportunidad de conocer a otra persona y empezar un nuevo camino y ser feliz con otra persona ¿vale? y no estar en la oscuridad por decirlo así para que no te vea para que no te vea nadie brillar tu corazón a veces Tauro esconde mucho los sentimientos y da la sensación de que está bien de que está bien de que le va todo muy bien y es la persona que más sufre el silencio porque no es una persona de emociones le cuesta mucho sacar sus emociones entonces sufre más en silencio que otras energías por ejemplo como diría yo como Libra o como Aries por ejemplo ¿no? ese es el mensaje que te quería dar las cartas tienes que salir de esto o no te puedes quedar en el medio o luchas por esta relación o te encaras con esta relación o tienes el valor de decir quiero esta relación voy por esta relación y también acepto lo que esta relación también tiene sus más y sus menos o si no apartas limpias el camino y haces un camino nuevo y te permites también la duda de aceptar o equivocarte y no te sentirás con este sentimiento de decir no pasa nada yo estoy bien no no estás bien porque por dentro estás sufriendo bueno esto serían las tres cartas que me quieran decir el trece de bastos y la carta del mago ¿vale? aquí me da la sensación de que bueno aquí ahora tú has estado mucho en una relación tú has tenido mucha ilusión has dado mucho te has comprometido mucho con esta relación pero al cabo del tiempo te has dado cuenta de que todas esas ilusiones como que se están ido cayendo quizás el cansancio de la relación quizás las preocupaciones de la vida pero se te ha ido cayendo mucho esa persona a ti tiene actitudes donde es esta persona me se habla del príncipe de oros me habla de energías de fuego puede ser aries leo sagitario como que se te han caído mucho los puntales con esta persona lo que pasa es que tú eres una persona bastante recta en el amor y miras mucho por tu familia por tu casa por tus intereses los intereses de tus familiares y no das puntadas sin hilos pero ya no es lo mismo de antes esta persona como que se ha acomodado y te ha exigido más de lo que tú puedes y tú eres una persona servicial te gusta en cierta manera llevar un poco la canción por decirlo así y lo has dado todo y entonces ahora querer tener otro movimiento con esta persona va a ser casi como imposible la has acostumbrado a eso a ese movimiento de amor por eso que pero hay cosas hay cosas que se pueden arreglar todavía pero desde la ilusión desde el buen comienzo de reconocer nuestros fallos y los fallos de esa persona no a lavarle todo no a hacerle la gracia por todo si le seguimos dando la gracia o haciendo la gracia o la gracieta a esta persona esta persona no se va a dar cuenta de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal en la relación ¿de acuerdo? esto sería la energía de estas cartas ¿vale? vamos a ver Tauro que nos dicen mal para ti vienen vienen cañeras ¿eh? madre mía ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? a ver ¿qué os pasa? mis amigos de Tauro os mando un abrazo de verdad estoy buena con las alergias vamos a ver vamos a ver ¿qué nos quieren decir más? me sale mucha energía para vosotros también eso de de como hacer viajes como salir un poco de la rutina hay algunos de vosotros que mira estoy hablando del viaje y me sale la carta del carro y la carta de la torre pero también me sale la carta del as de espadas son cartas que nos hablan de hacer un viaje de cortar con el pasado ¿vale? aquí nos habla de cortar un poco con el pasado y empezar de nuevo yo creo aquí sinceramente yo creo que tú en el pasado ya como que la has dejado en el pasado no se te ve aunque esté la torre ¿vale? las cosas se caen las cosas terminan empiezan así en la vida del amor ¿vale? pero también te veo con el carro y el carro nos quiere decir avanzar tú quizás ahora tienes una nueva ilusión Tauro sí tienes una nueva ilusión lo que pasa es que no se la has dicho a nadie porque bueno te da un poco de cosa ¿no? de decir a ver si lo voy a propagar mucho lo voy a decir y tal y cual y luego a lo mejor no funciona y ¿sabes aquello? ¿no? pero sí tienes una ilusión tienes aquí una ilusión muy bonita ¿eh? muy bonita hay que avanzar simplemente hay que avanzar cierra los ojos déjate llevar por la magia del amor y ya se verá pensar que las energías van cambiando pero déjate llevar no fuerces tanto no te pienses tanto en tus pasos tus movimientos en el amor porque eso a veces te entorpece la verdad que te te deja más 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 para atrás y no te deja realmente sacar lo que tú realmente quieres ¿vale? por timidez por seriedad porque eres una persona bastante control tienes mucho control en ti mismo en ti misma y eso te hace a veces pues fallar la verdad un poquito sí bueno Tauro que no tengo más que decirte simplemente mandarte un abrazo mandarte un beso decirte que muchísimas gracias por estar ahí que sé que veis los vídeos que te encantan y bueno y simplemente pues nada deciros que muchas gracias que soy una parte de este canal la verdad que es precioso y os mando un recuerdo a todos no os puedo nombrar porque seríais muchos ¿no? pero ya sabéis que que bueno que en cierta manera yo también estoy ahí ¿vale? aunque no nos veamos que nos separan a pantalla pero estamos ahí en sentimientos quien lucha siempre muchísimas gracias y os deseo lo mejor gracias